El sector de la construcción se ha posicionado como uno de los más importantes dentro del desarrollo económico en la entidad y es por ello que son necesarias diversas acciones para fomentar su consolidación y crecimiento, entre ellas el otorgamiento de financiamientos, si lo manifestó Adolfo Bonilla Gómez, secretario de Economía del Gobierno del Estado, como parte de las actividades de la Agenda Estatal de Financiamiento. Dejar ahí sobre todo el mensaje de que también en el sector de la construcción debemos pensar en opciones de autoempleo. A mí me llama la atención obviamente la dinámica que traen los tres niveles de gobierno en el sector de la construcción, pero también como el otro día platicaba con el presidente SEMIC, más de 100 personas participando en una sola licitación de las que salieron hace algunas semanas nunca lo habíamos visto en Zacatecas. Entonces, tenemos que ir pensando obviamente que el gobierno sea uno de los generadores económicos en el sector de la construcción, pero cómo también el sector de la construcción puede autoemplearse a sí mismo para que la dinámica que puede generar obviamente el sector de la construcción como motor de desarrollo económico verdaderamente se convierta en un tema de mediano y largo plazo sin estar dependiendo tanto de los vaivenes, de si puede haber un buen año presupuestal, de si puede haber un año que no es tan generoso, porque ahora los apoyos del ramo 3 se van más al sector de la vivienda o a apoyos particulares. Y en ese sentido pues que entendamos que la oportunidad de negocios la debemos estar generando todos los días, teniendo la confianza que así como salimos a vender a Zacatecas, en verdad nos estamos preparando para un Zacatecas mucho más productivo, de mayor dinamismo económico y ahí estamos convencidos que lo que puede aportarle el sector de la construcción a Zacatecas es extraordinario. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.